Música Muy buenas tardes, soy Juan Cuevas de Diferencia TV y hoy nos encontramos con el Ceremi de Bienes Nacionales de los Ríos y Don Eduardo Bergen Así es, muy buenas tardes, muchas gracias ¿A qué se debe su visita a la Comuna de Miami? Bueno, varias cosas Primero, hoy día se está realizando el Consejo Regional en la Comuna de Paiyaco así que como Ceremi de Bienes Nacionales hoy día me toca pasar a exponer la autorización que debemos solicitar que es un tema de carácter consultivo pero hay que pasarlo al Consejo Regional así que hoy día pasamos seis concesiones que se están solicitando en distintas comunas de la región de los Ríos y también, por cierto, pasar a visitar medios de comunicación en este caso de la Comuna de Paiyaco que es también una importancia en lo que se refiere a poder comunicar lo que estamos trabajando como gobierno y en qué vamos a avanzar nosotros tenemos unas prioridades bien especiales o bien catalogadas en nuestro marco en nuestra Carta Grande de Trabajo con el Ministerio de Bienes Nacionales el presidente Sebastián Piñera lo tuvimos hace una semana atrás acá y por cierto, estamos con las pilas bien puestas de poder avanzar en todas las comunas de nuestra región Muchas gracias Bueno, tenemos entendido que últimamente están realizando una recuperación de inmuebles fiscales ¿Operación Rescate si no me equivoco? Así es ¿En qué consiste este programa? Bueno, a qué se refiere este programa que lanzó hace unas semanas, muy poco atrás el nuestro ministro Felipe Huor Lo que estamos buscando es poner un orden en la casa como lo ha señalado el presidente Sebastián Piñera en las distintas apariciones que ha tenido y en este caso nuestro ministerio no está ajeno Lo que buscamos es tener claridad sobre nuestros bienes fiscales que son inmuebles que pertenecen a todos los chilenos y que en algunos casos, por distintos motivos se encuentran en ocupaciones irregulares o definitivamente hay ocupación ilegal En esos casos lo que nosotros estamos haciendo es levantar un catastro bien detallado que ya tenemos y estamos avanzando en él y después viene la etapa de regularizar en términos, diciendo una palabra coloquial o definitivamente recuperar aquellos inmuebles fiscales que están siendo mal utilizados y entregarlos a la comunidad a las vecinas y vecinos de las distintas comunas de la región para que se les dé un buen uso Eso es finalmente lo que nosotros estamos buscando con esta campaña, con este programa de Operación Rescate que es finalmente tener claridad que los bienes fiscales son y están entregados y están dados para la utilización de las distintas organizaciones de nuestra comunidad en este caso, por ejemplo de la Comuna de Paillaco o las distintas comunas pero no para que hayan ocupaciones ilegales para que tengamos un mal uso del bien fiscal para que no se ocupe para lo que lo solicitó una determinada organización Por dar solo un ejemplo que estamos acá en la Comuna de Paillaco la vez pasada, que a mí me tocó pasar al Consejo Regional nosotros entregamos una concesión al municipio en un edificio que ustedes recuerdan hubo un incendio hace un tiempo atrás se quemó donde había oficinas municipales Bueno, ahí que hace nuestro ministerio hace entrega de esta concesión para que el municipio pueda trabajar en él y darle un buen uso que en este caso era entregar oficinas para la buena atención de los ciudadanos y de los vecinos y vecinas de Paillaco Eso es lo que nosotros buscamos con esta Operación Rescate que es tener un orden y que los bienes fiscales sean bien utilizados y que tengamos claridad para qué también los vamos a utilizar Sí, y también hablando al respecto de lo que usted gestiona se ha sabido que está realizándose un freno con respecto a los lotes loteos irregulares Así es ¿Y en qué podría perjudicar eso a la gente? ¿Y cómo lo están gestionando? Bueno, el tema de los loteos irregulares o loteos brujos como también se les denomina ha sido una alerta que planteó desde que asumió el ministro Felipe Bort con nuestro gobierno del presidente Sebastián Piñera principalmente porque loteo irregular primero ¿Qué entendemos por un loteo irregular? En la mayoría de los casos que ocurren en los loteos irregulares son en aquellos sectores rurales donde por normativa y por además decreto que autoriza el servicio agrícola y ganadero tienen que ser mínimo 5.000 metros cuadrados cuando nos encontramos en situaciones donde son más allá de 5.000 metros cuadrados lo que en un sector de carácter rural lo que realiza nuestro ministerio es poder regularizar una regularización un saneamiento como lo conoce la gente comúnmente bajo el decreto ley 2695 de la pequeña propiedad raíz para entregar un título de dominio ¿Qué pasa? Cuando tenemos loteos irregular que además se transforman en núcleos urbanos irregulares o núcleos rurales es decir ¿Qué nosotros hablamos como un núcleo urbano un nuevo núcleo urbano en forma irregular? Aquellos que no están dentro de lo que es la planificación comunal dentro de los planes reguladores de cada comuna cuando ocurre esto ¿qué pasa? después viene lo que son las calles después viene lo que son el agua potable después viene todo sin número de trámite si esas personas que nosotros hemos dicho claramente no vamos a poder sanear y no vamos a regularizar este tipo de loteo la persona después no va a optar no va a poder optar a su regularización a tener su título de dominio y por ende a no poder realizar un sinnúmero de trámites ya sea venta optar a negocio optar a beneficios del estado porque no van a tener su título de dominio que es un requisito fundamental por ejemplo en los sectores rurales para lo que es el agua potable y el alcantarillado si no tienen su título no lo van a poder sanear y no van a poder tener su saneamiento en este caso también sanitario o sea personalmente ellos se bloquean las oportunidades que podría darle es que claro y aquí lo que pasa es que también se vende bajo el engaño y por eso que nosotros estamos en esta cruzada de recorrer las distintas comunas y de informar a la comunidad a la gente le dicen no yo te estoy vendiendo un terreno cuidado si es un sector rural no puede comprar menos de 5.000 metros cuadrados porque si no está comprando acciones y derechos al comprar acciones y derechos lo que hace la persona es comprar como bien lo dice acciones y derechos no un pedazo determinado dentro de un espacio X y eso a lo mejor para mí es mucho más fácil explicarlo yo soy abogado de profesión pero la gente no tiene por qué saberlo entonces aquí también el llamado es a la gente escrupulosa que abusa del poco conocimiento que pueda tener algún vecino alguna vecina de este tema en particular claro y es un gran negocio para ello yo te vendo acciones y derechos le estoy vendiendo a un buen precio me gano mi plata pero la persona finalmente se compra lo que es con lo que se dice coloquialmente un cacho porque no va a poder tener finalmente su título de dominio y no va a poder realizar lo que yo te mencionaba varios trámites que es obligatorio tener el título de dominio claro y para finalizar en qué consiste el programa Chile propietario de bienes nacionales bueno y le agradezco su pregunta nosotros estamos trabajando fuertemente a nivel regional y por cierto nacional en lo que es apurar el tranco de lo que son los saneamientos de la pequeña propiedad y justamente lo que hablamos con los saneamientos son aquellas situaciones que por distintos motivos la persona no tiene su título de dominio porque vivió la familia durante muchos años ahí pero no tenía el título porque finalmente hubo un familiar que falleció que no le pudo entregar no le pudo heredar y esas situaciones en las que nosotros estamos trabajando con el trámite que se denomina el saneamiento o la regularización de la pequeña propiedad bajo el decreto ley 2695 que nos faculta a nosotros como Ceremi de Bienes Nacionales para en forma administrativa entregar un título de dominio obviamente pasando varios requisitos uno de ellos tener la posición pacífica tranquila por 5 años no existir un juicio pendiente que no haya una posición del vecino si nosotros logramos pasar esos trámites a la persona que postula y que solicita el saneamiento finalmente va a poder optar a un título de dominio y va a poder tener por lo tanto su tierra como dueño como propietario y hay muchas personas que están solicitando esto aquí en la comuna en la comuna en la comuna de Paillaco en particular sí nosotros de hecho en la última entrega de títulos de dominio entregamos varios más de 20 títulos de dominio a familias que son de Paillaco y por cierto que es una necesidad permanente el tema de la regularización de la propiedad raíz y que va de la mano también de obviamente la cantidad de habitantes que tenga cada comuna evidentemente hay comunas como Valdivia que tienen una necesidad mayor porque la cantidad de habitantes es mucho mayor pero lo que nosotros estamos haciendo es un trabajo territorial una bajada territorial que significa recorrer todas las comunas sin distinción de cuántas son las posibilidades o de cuánta haya la necesidad que tengan de sanear y además otra cosa en comunas como Paillaco y en nuestra región en particular la cantidad de la población rural es muy grande y en esa población rural nosotros encontramos con muchas situaciones de que las personas por distintos motivos viven familias completas en lugares y no han podido regularizar su propiedad y eso le impide finalmente optar a subsidios habitacionales mejoramientos de vivienda y a muchos trámites que el Estado y también como privados pueden realizar y que no pueden optar bueno yo creo que eso es todo por hoy fue un agrado muchas gracias por la visita y con eso nos despedimos yo quiero agradecer la invitación y la posibilidad de estar acá el día de hoy además se ve por las cámaras y también por la radio así que muchas gracias por esta posibilidad y quedo también a su disposición cuando lo requieran para poder colaborar e informar a la comunidad de la comuna de Paillaco que hoy día nos tiene acá y nos ha recibido muy bien muchas gracias muchas gracias a la comunidad y nos ha recibido a la comunidad y nos ha recibido a la comunidad y nos ha recibido y nos ha recibido a la comunidad